Y para que el Real Madrid ofrezca esa cara buena, ¿será suficiente con que vuelva el Audruz al equipo? Bueno, el Audruz es un hombre muy importante, sobre todo en esas jugadas en donde el Madrid estaba fallando demasiado y es el pase anterior a la jugada del gol, en donde el Madrid estaba jugando muy enloquecido porque tuvo bastantes buenas fases de juego, pero justamente en esa jugada anterior a lo que es el gol ahí no surpo nunca, ni los hombres de medio campo supieron conectar bien con las puntas ni las puntas fueron oportunas en entrar justo en el momento preciso yo creo que el Audruz puede dar eso, si se encuentra en buena forma, él acaba de estar lesionado es lo que realmente el equipo yo creo le va a sentar mejor en este momento Bien, pues vamos al terreno de juego, ahí están los equipos, vamos a disfrutar del partido Ahí están las alineaciones, la del Real Madrid, la anunciada por Valdano con Bullo, Quique, Sanchís, Hierro, Lassa, Milla en el medio campo con Rincón, Laudrup, Gamavisca, Zamorano y Raúl en ataque En cuanto al Grasshoppers, la alineación que presenta el equipo es la siguiente Zuber Buller en la portería, hay una novedad importante en el lateral derecho donde juega Nentsudis con el número 2, luego juega Vega, Geiger y Tuller en la línea defensiva ahí tienen con números la alineación del Grasshoppers esa es una de las grandes novedades, Udi Duke, un jugador nigeriano un delantero nigeriano de 19 años y ahí están más o menos las posiciones que ocupan con Nentsudis, Vega, Geiger y Tuller en la línea defensas Lombardo, Kohler, Jaquín, Comisetti en el medio campo Vogel y Duke en ataque, aunque Vogel, para que se hagan ustedes una idea el jugador que está con el número 10, en el partido frente al Ferenbaros hace 15 días, jugó como defensa derecho es decir, que ese teórico va a ser más que nada un teórico delantero ese número 10 Alcorta Cañizares, Soler, Michel y Luis Enrique en el banquillo del Madrid junto al entrenador Jorge Valdano y en cuanto al Grasshoppers están Vizcal, Mañín, Subiat de Napoli y Bucli es decir, prácticamente sus delanteros los ha dejado hoy en el banquillo Christian Gros, el entrenador del Grasshopper va a comenzar el partido a la izquierda de sus imágenes el Grasshopper, el señor Zemiczi es el árbitro polaco que va a dirigir el encuentro esperando las 8 y media en punto de la noche para que comience el Madrid lo más importante, insistir en eso que hablábamos hace unos instantes con Arsenio Iglesias la vuelta de Laudrup que junto a Rincón y Zamorano son el trío de extranjeros en el partido de hoy va a poner la pelota en juego el Grasshopper está el capitán, el veterano Coller junto al balón acaba de tocar el capitán y ahí está ese primer balón largo hacia Comisetti que ha enviado Quique ha despejado Quique, Comisetti que es uno de los jugadores con más calidad ese turno que juega por la izquierda cuando Lassa se ha adelantado ahí a Lombardo ahora Hierro de nuevo Lassa y abre Lassa a la posición de Amavisca Amavisca juega con Laudrup Laudrup ha querido enviar ahí a Milla quien recoge es Hierro y no ha llegado ese balón Quique ahí saque de banda para el Grasshopper va a sacar el lateral Tuller Tuller para Geiger Geiger envía a Duke el nigeriano de 19 años que va a ser el único jugador punta del Grasshopper que juega con 4-5-1 4 en defensa en línea 5 en el medio de campo y Duke ha adelantado es Hierro quien tiene ese balón ha intentado enviar Hierro hacia Raúl se lleva Duke ahí está el nigeriano recupera Rincón el balón para el Madrid atención a Freddy Rincón cuando se lleva la pelota Tuller ha tocado Rincón y el saque de banda es favorable al Grasshopper es Tuller quien tiene ese balón juega el Madrid lo ha hecho Sanchis hacia Mavisca Mavisca y Netsudis el lateral derecho el centro de Mavisca lo controla Laudru Laudru para Lassa Milla abre Milla la posición de Quique Laudru intentando buscar Laudru Azamorano ha despejado Geiger Hierro el que ha tocado ese balón para Vogel Vogel Duke tendrá que pelear él solo con los defensores madridistas se le ha ido la pelota a Duke el saque de banda corresponde al Madrid a pesar de este gesto de Duke Udi Duke insisto 19 años el jugador que acaba de llegar este pasado verano al Grasshopper desde Nigeria juega Milla para el Madrid con Lassa de nuevo el balón para Milla Hierro Sanchis Sanchis para Laudru le ha quitado el balón Lombardo se lo lleva Kohler el capitán recupera Lassa para el Madrid Hierro no a Hierro tiene que retrasar a Lassa hay que superar esa línea de 5 de medio campo le está costando al Madrid ahora lo dio Hierro el balón en poder de Rincón atención al centro de Freddy Rincón se le quedó bajo y corto sale Comisetti que es quien ha despejado recupera aquí que insiste el Madrid Milla Milla para Lassa Amavisca Amavisca Zamorano Zamorano y pega el saque de bandas para el Madrid se ve claramente como hacen dos líneas una línea de 4 una línea de 5 y ahí es difícil superar porque hacen una gran concentración de gente va a sacar Laudru el balón directamente a las manos de Zuberbühler y cuando tiene la pelota más o menos se van incorporando este medio campo parte de la gente cuando tiene la pelota están muy seguros de su posesión pero en cuanto la pierden hacen estas dos líneas y yo me imagino que el Madrid si insiste en su ataque que así va a ser pues puede perfectamente romper estas dificultades que ahora mismo le están presentando estamos en el minuto 4 del partido ahí se ve una línea de 4 una línea de 5 y Rincón ahí solo esperando un poco el posible contraataque está hoy jugando Rincón en una posición que prácticamente no lo había hecho hasta ahora muy pegado a la banda derecha bueno yo creo que es importante que hoy abran mucho el juego que juegan mucho en los costados porque tal como le está jugando este equipo por el medio por el centro le va a costar mucho trabajo salir toca Milla para Hierro Zamorano Reiger y Vega siempre muy cerca de él Laudrup existe Laudrup Laudrup hacia Raúl no ha llegado Raúl el balón para Zuberkile incluso podría ser bien una forma de incorporar a los laterales que puede sorprender más que a Mavisca y que Rincón porque al salirse de más atrás posiblemente no estén tan controlados como los hombres próximos a la delantera juega Milla Milla para Laudrup vamos a ver si poco a poco el Madrid va cogiendo el ritmo del partido va poniendo el ritmo del partido se le fue a Mavisca ese balón este es Cristian Gross el entrenador del Grashopper cuando va a sacar Netsudis Milla Raúl ha jugado con Sanchís Sanchís para Quique de nuevo Milla ahí está Diuk ya en su campo intentando siempre obstaculizar al hombre que juega por la zona central del Madrid Lassa Laudrup se le ha ido el balón y ahí saque de banda de nuevo para el Grashopper hacia Lombardo ha tomado ventaja ahí Sanchís controla Bullo para Lassa Sanchís Milla abre Milla la posición de Quique Rincón de nuevo Hierro hacia Raúl le ha enviado a córner Vega Ramón Vega este jugador de 24 años de origen español ha sacado ya al córner el Madrid para Laudrup Laudrup Hierro fuera de juego se había metido fuera de juego el juez de línea levantó la bandera indicando la posición implementaria al señor Cesmiki ahí vemos que no daba la impresión que Hierro estuviera fuera de juego en la imagen el juez de línea levantó la bandera y es lo que va a sacar ahí vamos a verla intentábamos ver la jugada en una mejor posición para verla la de Hierro ahí está Duke Duke ha dejado para Lombardo y ahí saque de banda para el Grasshopper este es Máximo Lombardo un jugador de 22 años es un equipo relativamente joven el Grasshopper a excepción del número 6 Kohler y el número 4 Geiger los dos de 34 años Duke la pelota no ha salido sacó un centro muy difícil ahí el balón ahora para Laudrup Milla muy bien ahí Milla ante Kohler Raúl Hierro Hierro para Laudrup Busca ahora a ese extremo esa banda derecha Laudrup cambiando su posición con Rincón ha cortado Tuller Tuller para Bogle Despejó Geiger recupera de nuevo el balón el Madrid lo hace Fernando Hierro Hierro para Milla se va a cumplir el minuto 10 empate a cero en el marcador en el Bernabéu entre Real Madrid y Grasshopper de Zurich Buega Sanchis Buega Sanchis para Lassa Milla Milla controla Quique ha vuelto Rincón a la banda derecha Quique para Milla abre a la posición a la posición de Amavisca Amavisca tocó para Lassa Lombardo y saca Nensudis lateral de origen griego ha tocado Duke para Kohler Kohler con Lombardo Lombardo sacó hacia Bogle no llegó Bogle Tomisetti y Rincón el balón le corresponde al Madrid Alessandro Comisetti un jugador de 22 años que ha sido el autor del gol que le dio que clasificó al Grasshoppers para la Liga de Campeones el primer equipo suizo que participa en esta competición después de eliminar al Maccabi de Tel Aviv 0-0 en Zúrich 1-0 en Tel Aviv el gol lo marcó ese número 11 Comisetti cuando juega Lassa para Milla Rincón Rincón con Quique Laudru nuevo Rincón Rincón hacia Zamorano cortó ese balón Jaquín Geiger Jaquín Geiger Geiger para Bogle Thuller recupera Jaquín Geiger Thuller ahí primer jugador amonestado Pascal Thuller es su segunda amonestación el próximo partido como veíamos ahí no podrá jugar Tuller Jaquín y Comisetti con una tarjeta amarilla en Madrid recordemos que tiene a Zamorano para lanzar Fernando Hierro 13 minutos del primer tiempo con empate a 0 en el marcador Hierro al lanzamiento de la falta ahí va el balón para Hierro las golpean en la barrera Comisetti no ha llegado a tocar y deja Laudrup es el tercer córner para el Madrid que va a sacar el propio Laudrup todo el gasoper prácticamente en su área toca Laudrup muy bien ha llegado Sanchís la primera jugada de peligro del Madrid este remate de Sanchís a los 13 minutos pero muy bien ahí en carrera Sanchís desde atrás hasta ahora ha sido el peligro un poco no tiene ni si la hubiera desviado porque lo hubiera tocado Raúl yo creo que Madrid está gastando demasiado en terreno de nadie ahí ahora empiezan a tocar no hay contrarios yo creo que tiene que meter gente un poco más arriba y por lo menos tratar de ganar desde las espaldas aunque sea en toques cortos pero a esa línea de 5 de mediocampo mientras los tengan de frente no están preocupados ahí recoge Milla Milla Zamorano ahí profundizó bien Milla Zamorano quiso jugar ahí con Raúl Raúl Zamorano fuera de juego Zamorano está fuera de juego está muy de acuerdo con la decisión del juez de línea ahí le envía Raúl pero aquí en esta imagen no se ve exactamente la posición de Zamorano aquí pero la verdad que era correcta pero bueno es de esas jugadas difíciles tan difíciles para los jueces de línea sí porque en estas jugadas están son muy rápidas todos los domingos estamos viendo que es difícil que se ajusten a la idea general sino que cometen pues muchos errores y a veces vaya ya que ha liado el bullio ahí primero por no coger la pelota y el otro por que no vaya a un córner al final casi no hizo nada bueno ahí vemos mientras la jugada anterior le había invitado saque de puerta y le ha mostrado tarjeta amarilla a Comisetti por obstaculizar el saque de Cuyo hemos superado ya el minuto 15 sigue el 0 a 0 en el marcador en el Bernabéu ahí vemos de nuevo la jugada se salía con el balón fuera del área finalmente Comisetti envió fuera cuando juega Milla para Hierro Sanchis Sanchis Laudrup Laudrup para Milla de nuevo Laudrup Borano no llegó a controlar se lleva la pelota Vogel Kohler de nuevo Vogel Duke Duke ha sacado para el capitán Kohler corto claro le falta un poco ese tacto de tocada un poco en los últimos metros esa jugada que hablábamos antes hay ciertas imprecisiones porque jugar a los espacios es difícil con una línea de 4 que juega tanto en zona es muy difícil porque nos dejan del claro pero Zamorano es un hombre que va bien de gaveta pues algo hay que buscar para marcar ese primer gol que después todo vendrá por añadidura pienso yo y así es difícil jugar con tanta formalidad con tanto método cuando Comisetti intentaba irse ahí de Rincón que le ha quitado el balón lo juega para Milla Milla con Sanchis Sanchis Amavisca Amavisca juega con Lassa Hierro Hierro Rincón volvió Laudrup a la banda derecha Quique Quique Hierro Hierro para Sanchis recuperó Lombardo para el Grasoper Vogel y Duke Jaquín Arriba Laudrup de nuevo para Milla Lassa Lassa Laudrup que se contenta ahí entre las líneas abrirse camino pero hasta el momento imposible para el Madrid cuando ya nos vamos al minuto 21 sigue el 0 a 0 en el marcador ha cortado Lassa Milla Milla juega con Hierro vamos a ver si sale Hierro Hierro hacia Zamorano estaba mejor tal vez si el pase al otro lado se arrancó centrado por ahí y ahí es un ingeniero que rompe en busca se fue el balón por la línea de fondo y el saque de puerta ha sacado ya Zuberkul para Geiger Jaquín Jaquín Vogel Geiger el balón lo recuperó Quique Milla de nuevo Amavisca Zamorano Amavisca para Raúl el centro de Raúl el balón lo despejó finalmente Tuller en ese barullo que hubo entre Zamorano Quique Tuller y Geiger va a sacar Quique Quique y Rincón recupera Jaquín Hierro y Duke el balón es para Sanchis Sanchis Laza Laza con Milla ahora salió bien Laudru Laudru Raúl fuera bueno es el primer tiro que intenta el Madrid en 23 minutos y solamente ha hecho un remate el de Sanchis en el minuto 13 están llegando muchas dificultades en condiciones buenas no llegan porque la zona del equipo del equipo suizo trabaja bien y yo creo que estos tenían que buscar los apoyos pronto con las puntas que podría ser contra Morán y con Raúl y buscando el apoyo con estos dos ya de hecho le estaraban ganando la espalda a la segunda línea y ahí sería la manera de proyectarse rápido el ataque porque si no tiene muchas muchas aduanas por donde pasar muchas fronteras y el Madrid solo lo quiere hacer a base de pasar y repasar y eso no acaban de encontrar ahora mismo la solución a esta situación ha habido falta de Duke ahí ante Sanchís ahí lo vemos cuando buscaba ese balón ahí lo cubrió Sanchís lo empujó Duke y es la falta que acaba de sacar el Madrid cuando estamos en el minuto 24 del primer tiempo sigue el 0 a 0 en el marcador entre el Madrid y el Grasshoppers juega Lassa para Hierro Rincón Hierro Lassa Amavisca Amavisca para Rincón fue de Duke muy larga esa pared que quiso devolver Raúl a Rincón o incluso jugar con Amavisca que se va ahora a la banda derecha el balón hacia Duke le va a llegar a Puyo que juega ya con Milla lo que más esperan ahí en la zona central del campo aunque sea un poco a veces sin tener mucho por qué porque es la manera de romper un poco el ritmo y poner las condiciones que así es muy difícil le están jugando siempre delante de las barbas al contrario y entonces los subidos pues encantados de la vida lo intenta ahora Laudrup Laudrup despeja pega y ahí saque de banda para el Grasshoppers que ya vuelve al terreno de juego Comisetti y vuelve a estar con Onjo va a sacar Lassa nos aproximamos ya al minuto 30 a la media hora de partido sigue el 0 a 0 en el marcador en el Bernabéu entre el Madrid y el Grasshoppers Pique Pique para Milla Lassa Lassa para Rincón sacó el centro Rincón controló pega y el despeje le llega a Sanchís juega para Quique Quique Sanchís Milla a través de Hierro a ella por la derecha quien es por allá ya se cerró también la reina Raúl ahí va Hierro se adelanta enseguida sí enseguida achica en los espacios claro presionan al medio campo y dejan en Orsa a los hombres puntas Más calcio del Guller el guardameta del Grasshoppers que en la mayoría de sus saques lo está mandando el balón de nuevo a Bullo demasiado largos teniendo en cuenta que sólo tiene ahí arriba a Duke para ir a recogerlo juega Milla Laudru Laudru para Amadisca Amadisca Lassa Lassa el centro de Lassa el despeje para Vogel Duke le recuperó Rincón le entregó a Duke y ahora ha sido Hierro el que ha retrasado a Sanchis Lassa Milla juega con Quique Hierro para Sanchis Chissi Laudru Milla Milla se desmarca Rincón ahora bueno el desmarque de Rincón tres hombres a la espera del centro tocó en el jugador suizo despistó a los defensores y al guardameta se ha perdido la pelota por la línea laterales saque para el Madrid ahí se coloca el árbitro y la pelota salió ahí vemos cómo toca en Tuller y es este balón el que sale fuera el árbitro lo indica al revés pero fue ese balón el que el que había salido por la línea lateral recupera el Madrid Quique Quique Hierro Hierro para Lhasa Lhasa Hierro Hierro para Quique busca Hierro de banda a banda de lateral a lateral Quique no precisó ese palón a Rincón lo recupera el Grasshopper es que la banda la banda la buscó después de tener el fútbol Maquelano yo creo que la banda había que buscarla cuando el juego está aquí plano preocupado lógicamente está indicando a Rincón que se vaya arriba que qué hace ahí al lado de Hierro sí, estaba de lateral estaba de lateral derecho Lhasa juega Lhasa para Milla Hierro podía Raúl Lhasa Laudrup la falta de Vogel a Laudrup es un partido también para que Hierro pudiera intentar romper un poquito y ir hacia arriba son necesarios los cuatro hombres ahí atrás siempre quizá podría abrir una brecha por ahí subiendo son los que pueden sorprender más porque las gentes ya próximas al área ya tienen un fijo ahí ya les conocen la cara el aliento donde puede vivir las sorpresas de atrás de los laterales pero yo creo que vamos a ver a Mavisca y Rincón que tenían que estar muy preparados para romper ahí en carrera en múltiples ocasiones porque no creo que yo defensivamente tengan tanta necesidad de esforzarse ante un equipo que renuncia bastante es verdad que cuando tienen la pelota se van arriba con cierta comodidad pero pero no es un equipo que asuste no, claro va a lanzar ahí Kohler junto a Jaquín esta falta va a supercarra todo el tiempo que puede no tiene ninguna prisa está pidiendo ahora la barrera Kohler al árbitro pero indica que es correcto y es Jaquín disparo durísimo muy bueno no es este Comisetti el que ha lanzado sino Jaquín ahí lo vemos muy bien ligeramente desviado el centrocampista del Grasópez juega Raúl Raúl para Laudru Laudru buscó bien ahí a Rincón y envió a córner Duller es el cuarto córner para el Madrid que va a lanzar Raúl va Hierro va Sanchís Rincón Amavisca Zamorano hombres que van bien de cabeza se lleva el Barnabéu del Real Madrid Grasópez ahí ha tocado Michel que es la novedad más importante en el partido Michel acaba de salir al terreno de juego y vemos a Hierro prácticamente delantero centro ha visto cómo ha ido esa primera jugada Michel en la zona central del campo tal vez para lanzar esos balones que decía Arsenio es posible es posible porque me extraña que lo pongan ahí claro pero él desde ahí no cabe lo que tiene la gran visión de meter pues múltiples pases que hacen mucha falta ahora vamos a ver cómo se acaba situando parece que ya viene un poco para la jugada de salida para su zona bien pues ahí está jugando el Madrid es Laudrup Laudrup con el balón se ha llevado bien ahí juega para Amavisca va a tener al centro de Amavisca ha despejado Vega un poquito corto se le ha quedado a Amavisca ese centro pero sobre todo lo que tiene que empezar cambiando el Madrid es el ritmo del partido parece que lo va parece que está rompiendo más arriba Laudrup ha cortado Vega de nuevo el saque de banda para el Madrid fuera Sanchis para Hierro ahí va ese balón hacia Michel ha levantado la bandera al juego de línea cuando Michel llevaba ya un minuto corriendo ahí vemos el momento fuera de juego que se le señala a Michel cuando acaba de cortar Hierro ese balón Vogel Milla juega para Sanchis Lassa pasa a Mavisca de nuevo Milla va a recibir Michel con Quique ha recibido un golpe Michel de Comisetti Laudrup lleva el balón y el saque de puerta no tenía que retrasarse más en Madrid ya tiene de sobra aquí hombres para para tapar al número 9 y acá ya Jules Buller va Hierro a buscar todos esos balones Michel de Japanamilla Hierro de nuevo recibe Milla Hierro Lassa Milla se juega con Laudrup ha cortado Kohler y Sanchis envía de nuevo para Hierro hacia Zamorano con él ha saltado Vega el balón le llega a Michel Michel hacia Raúl se quedó con el balón finalmente Zuber Buller tres minutos del segundo tiempo sigue el cero a cero en el marcador ha tocado Hierro hubo falta de Duke juega de nuevo el Madrid lo hace Milla Hierro Hierro ha cortado Nensudis Nensudis y Lombardo buscan esa banda que corta ya el balón Lassa y lo juega para Sanchis Hierro pero ahí ya si aguantan el balón se le pueden meter en fuera de juego y ya para Quique Quique buscaba ahí a Raúl controla Michel el saque el saque de banda para el Madrid va muy bien ahí Raúl el balón para Lassa el balón se va afuera reclamaban ahí en ese fondo la falta a Raúl vamos a ver aquí qué tal se aprecia se va Raúl no le toca cae no llega el balón se lo adelantó demasiado ahí Raúl pero tampoco hubo falta del defensa al delantero del Madrid va a saltar de nuevo Hierro estaba en fuera de juego Zamorano se quedó en fuera de juego que va a sacar Geiger Geiger para el lateral Tuller cinco minutos del segundo tiempo sigue el cero a cero el balón es para Bullo juega ya con Lassa Sanchis Milla Milla de nuevo para Lassa Laudrup Lassa la posición de Quique Milla Raúl Sanchis entregó el balón en Sudis se lo lleva Lombardo y saque de banda para el Grasshopper este equipo en casa posiblemente hubiera más problemas que fuera así perdió el otro día por 3-0 aquí pues defensivamente mete cuatro mete cinco o mete todo lo que puede si el contrario no 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 pisa un poco más el acelerador pues puede llevarse un buen resultado cuando abre ya Sanchis para Milla Milla Quique de nuevo Milla Laudrup Laudrup a Morano a Morano para Quique disparar Quique La salida de Michels entró aquí en el Orsa y entró formidablemente bien cosa que no habían hecho prácticamente en todo el primer tiempo pero justamente ya lo están tapando porque su medio su medio cuando se cierra el número 3 al centro achicando la línea el número 11 no tiene inconveniente en hacerse como lateral entonces es verdad que tapan y dificulta ahí saque de banda ahora para el Grashofer Valdano en primer término cuando va a sacar Thule ha cortado Quique el balón para Michel Milla Milla juega con Lassa este para Mavisca Mavisca Laudrup Lassa Milla Quique ya está todo el Grashofer ahí atrás ya está todo se vuelve a la misma situación Raúl para Morano Morano para Laudrup este para Raúl también fue un balón un poco a la desesperada que golpeó Raúl es muy difícil meter ahí la pelota porque la línea se estrecha de una manera tremenda y hace una barrera no hay manera entonces ahí era donde había que aprovechar un poco el costado cuando estos se cierran aunque los medios que juegan en las alas también se cierran como laterales se convierten en laterales ha cortado ha cortado ahí Hierro el balón es para Quique Quique Milla Milla para Raúl vale también Laudrup sigue Laudrup Laudrup para Zamorano está muy encima Geiger había que aguantar muy bien la defensa no aguantarlo bien ahí podría ser que pasa que con el control de la pelota en la carrera yo creo que no empujó un poco lo cargó va a sacar Super Buller nueve minutos del segundo tiempo todo sigue igual con el 0 a 0 en el marcador ha tocado ahora Vega Lhasa Lhasa para Hierro para Hierro para Laudrup Laudrup hacia Raúl ha cortado Geiger Vogel Vogel para Duke ahí va el solo el nigeriano que envió el balón insisto que tener cuatro hombres ahí tan parados claro para este solo punta Madrid está renunciando ellos no pierden claro está perdiendo está perdiendo mucho tiempo está regalando mucho tiempo al contrario ya lo ha regalado yo creo y sigue insistiendo Raúl Sanchis Sanchis para Lhasa Laudrup Laudrup con Amavisca ha habido falta Benensudis para Amavisca adelanta Hierro y va a lanzar la falta Amavisca Hierro Raúl Zamorano también Michel dentro del área Amavisca busca ahí a Zamorano ha despejado Vega Laudrup Laudrup posición correcta de Quique Quique no llegó a rematar Zamorano despejó Kohler anticipó el capitán Kohler a Zamorano ahí lo vamos a ver en la repetición correcta la posición de Quique ahí llegaba con la pierna cambiada Zamorano y estuvo muy bien también Kohler el defensa Amavisca está dando pincelazas de buena calidad a Laudrup ha golpeado el balón en Jaquín Laudrup Amavisca Amavisca y Zamorano el doble remate lo ha sacado Zuber Buller a los 11 minutos llegó esta ocasión la más clara del Madrid primero Amavisca ahí y luego Zamorano insiste el Madrid ahora se le fue fuera 11 minutos de este segundo tiempo el Madrid ha tenido esta oportunidad cuando va a haber un cambio va a entrar de Napoli por Duke de Napoli con el dorsal número 15 siempre me fue de la misma posición sí me ha ocupado de la misma posición Patrick de Napoli acaba de entrar en el terreno de juego un cambio en el Madrid Michel por Rincón de Napoli por Duke cuando juega Lhasa Lhasa para Hierro Hierro y Zombiana Michel ha cortado Tuller y Quique con ese balón Quique Michel Michel Milla hacia Quique muy largo en el Quique de la jugada anterior ha cortado Geiger para Tuller ahí deben venir a presionar claro claro ha recuperado ahí Milla y presionó tarde Sanchis ahora Sanchis no llegó Michel el balón para Geiger tendría que presionar de nuevo aquí ahí lo está haciendo Zamorano Geiger expuesta muchísimo saca el balón como es lógico ante esa presión NASA lo intentan ahora por la otra banda Mavisca y Laudru en ese lado una falta anterior aplicó la ley de la ventaja de la falta que le hizo Lombardo a Mavisca y ahora ha señalado la de Nensudis se va a Mavisca y va a salir Soler no, perdón sí, Soler entra Soler en el Real Madrid Soler por Amavisca cuando Michel envía ahí a Raúl al larguero el balón de Michel a Raúl lo ha enviado al larguero a los 13 minutos ahí vemos de nuevo el centro de Michel el remate de Raúl que bota en el larguero vamos a ver si Soler puede entrar también por esa banda izquierda con Laudru cambia un poquito el partido en este segundo tiempo sí, tuvimos más ocasiones de gol en 10 minutos en 8 minutos ahora en todo el primer tiempo porque están despreciando un poco ya el tanto toque parece que buscan una forma de juego y Laudru que está aportando al equipo unos pases magníficos lo que pasa que lo que decimos siempre es difícil ahí porque hay mucha gente y entonces posiblemente la presión tendría que ver mucho mucho en ha tocado Laudru va a ir para Michel Michel hacia Zamorano ha cortado Geiger el balón para Quique Jaquín lo recupera de nuevo Michel lo toca para Milla Laudru y falta De Kole que ha sacado rápidamente el Madrid la falta buena posición para Hierro de Netsudis Hierro y Michel pueden lanzar en esa posición parece que va a ser Michel por aquello de que normalmente siempre tira que termina colocando el balón son las dos opciones están probablemente discutiendo ahí Michel y Hierro para el lanzamiento de la falta minuto 15 del segundo tiempo cuando el Madrid va a lanzar esa falta ahí va Michel golpeó en la barrera el disparo de Michel y es Quique quien se hace con el balón Quique Laudru Laudru para Hierro Hierro para Soler le fue ahí el balón no lo pudo controlar Soler salió un poco frío parece ser en lo que es su debut en un oficial en un partido oficial con el Madrid de Napoli el que ha saltado ahí con Lassa ha habido falta de Lassa la de Napoli va a sacar el capitán Kohler Kohler para Lombardo el balón se va saque de puerta para el Madrid Luis Enrique también haciendo ejercicios de calentamiento Luis Enrique y Alcorta los dos Hierro pega Hierro para Milla Laudrup Laudrup va a Soler el saque de banda para el Madrid Laudrup Laudrup busca la posición de tiro de Hierro y el Sanchis es quien corre con de Napoli muy bien ahí Sanchis ante de Napoli Milla Milla con Soler Soler para Raúl se ve muy bien ahí Raúl Raúl hacia Zamorano ha cortado Vega el balón para Kohler el balón para Kohler Vogel y haber apurado un poco más la jugada Raúl tenía más opciones y así se desprendió de ello un poco de cualquier manera Kohler corta la pelota Lassa Sanchis la saca para Kike ahora hay mucha más velocidad más ritmo en el partido Laudrup Laudrup para Soler de nuevo Laudrup el balón para Zamorano y luego y la falta para el Madrid se queja Vega la verdad es que no estaba muy claro si resbaló el empujado mira que está jugando aquí en una posición en su posición y que tan bien toca la pelota a veces tenía que también romper un poco ¿verdad? se tenía que claro un poco lo que hace el chico del del Barcelona de la Peña claro cambiar la carrera cambiar cambiar un poco el sistema vamos a ver el lanzamiento de la falta está Michel y Hierro le está diciendo Michel a Milla que ocupe que distraiga a alguien por lo menos se adelanta un poquito más porque puede tocar para Hierro ahí está el balón para Hierro lo echaron encima enseguida los jugadores suizos de Napoli de Napoli para Vogel recupera Quique para el Madrid Sanchis Hierro Hierro Lassa Lassa para Milla Quique Quique busca ya Zamorano Zamorano para Raúl Raúl muy difícil lo que consiguió Raúl aunque consiguió el córner no había espacio es el primer córner del segundo tiempo para el Madrid que va a sacar Michel la llevan Sanchís Hierro Zamorano hacia Hierro ahora el saque de banda 20 minutos del segundo tiempo ya ha quedado fuera de juego Michel la defensa fue muy ordenada en cuanto tienen la menor posibilidad de un pase atrás enseguida descuentan esos pasos achican todos los claros al adversario y dejan fuera de juego el caso de Michel ahora un nuevo cambio va a entrar Mañín por Comisetti Mañín con el dorsal número 13 segundo cambio en el Gasoppers y Mañín se viene al mismo sitio hasta banda izquierda se detienen corriendo por ese balón ante Kike Milla Hierro de nuevo para Milla Kike ahora de Kike Kike para Michel el centro de Michel Raúl Zamorano no llega despejó Geiger la pelota para de Napoli aquí todo bien Sanchis ha aplicado la ley de la ventaja al árbitro lo que hizo falta de Napoli a Sanchis Laudrup Laudrup ante Kohler Raúl Raúl hacia Zamorano y es córner el segundo para el Madrid va a Michel al lanzamiento y hay tarjeta amarilla para de Napoli por la falta que le hizo a Sanchis en la que aplicó la ley de la ventaja al árbitro va a lanzar va a lanzar Michel Morano Hierro Raúl Milla todos dentro del área ha sacado Jaquín y ahora es de Napoli y el balón es para el Madrid Sacalaza estamos en la mitad en la mitad del segundo tiempo minutos 22 y 30 segundos de Napoli que ha robado ese balón el autopase fue demasiado largo juega de nuevo el Madrid Hierro Hierro para Quique Michel Laudrup Laudrup hacia Raúl Zamorano Raúl Laudrup hacia Zamorano y hay tantos jugadores Lassa Lassa insiste ante Coller y Jaquín el despeje final fue de Mañín Michel el balón de Michel no llega Quique lo ha despejado Keiger el dominio ahora sí es agobiante del Madrid no le deja salir de su campo al Grasoper Laudrup Quique de nuevo Laudrup 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 y Zamorano abrió al fin el camino del gol Zamorano había hecho la gran jugada Laudrup la remató Zamorano a los 23 minutos rompió ya el Madrid el cerrojo Zamorano el autor del gol acompañó ahí a Laudrup en la jugada la verdad que tuvo un gran mérito la jugada de Laudrup ahí la vemos aprovecha ahí del rebote cierra bien el portero y ahí atento Laudrup Laudrup ya venía dando avisos hacía un buen rato que estaba tratando de buscar la penetración tan difícil lógicamente con este equipo pero el Madrid definitiva en lo global recurrió un poco a la casta al coraje a otro tipo de juego porque no debemos obsesionarnos porque las cosas tienen que ser de una manera determinada cuando no puedes hacerlo pues con tanto pase y repase pues habrá que buscar soluciones que te lleven al éxito yo hablaba el caso de Emilia que también hace esa función y la está haciendo pero a veces hay que no sé hay que cambiar la mente cambiar la mentalidad cambiar un poco el paso cambiar un poco las acciones en el juego me parece muy bien que ahora que saquen al equipo ya va a ser toques que igual salen o no salen no lo sé pero ahora ya con el marcador 1-0 favorable al Madrid cuando juega Hierro ha sacado para Michel Michel hacia Raúl corta Geiger ahí tenía que presionar un poco aunque ahora ya tiene menos necesidad de hacerlo Pulera ha sacado para Geiger Vogel Mañín Mañín y Quique se lleva el balón Hierro Milla deslaza el balón de nuevo con poder de Hierro con poder de Hierro Lassa Lassa para Soler Soler Raúl y Laudrup Laudrup de nuevo juega con Lassa Hierro el balón el balón para Michel Michel le está pidiendo Zamorano ahí va el balón la pelota queda para Soler el saque de puerta con su pierna mala Soler ojalá ojalá pudiese llegar de otra manera de la que pretendían ellos pero si eso no es posible el equipo tiene que estar preparado para tener de otro recurso un equipo de esta de esta magnitud de Madrid técnicamente ya sabemos que son jugadores de un alto nivel esto sobra ahora lo que no pueden es perder tanto el tiempo en esa zona que en definitiva el contrario no va a salir ya sabes por mucho que toques no va a salir entonces él te invita a que vayas allí pues tendrás que ir allí claro parece que es Vega el que ha quedado ahí ligeramente lesionado Ramón Vega queda con 10 de momento el Grashopper Vega chocó ahí con Zamorano y con su propio compañero el guardameta Zuber Buller ahí vemos de nuevo la jugada ahí queda entre los dos pero parece que no tiene ningún problema para volver de nuevo al terreno del juego es Vogel quien tiene el balón Vogel para Tuller Tuller Mañín y Tuller Tuller ha sacado Lassa y ahora Hierro el balón para Michel una pelota peligrosísima buena jugada de ataque del Grashopper Michel juega ahí para Raúl Raúl Soler centro de Soler se lo están rompiendo todos allí el hombre que lo marca Raúl es corner corner tercero para el Madrid entra de nuevo ya Ramón Vega en el campo va a sacar Michel el corner cuando va a entrar Luis Enrique en lugar de Laudrup por mucho tiempo Laudrup parado por la lesión una vez conseguido el objetivo de abrir el marcador parece que Valdano prefiere que descanse cuando Hierro que buena dirección llevaba ese balón Michel Michel Zamorano no llega Milla el balón para Hierro Hierro y ha parado Tuller Buller el primer disparo estaba bien colocado el guardameta espera Milla el balón para el Madrid Hierro ya ha venido Luis Enrique a la banda derecha y Michel se pone en el centro del campo juega con Hierro pues Luis Enrique en la banda derecha Soler en la izquierda Zamorano en el centro y Raúl moviéndose ahí entre las Michel por delante de Milla Hierro Hierro para Lassa Soler a ver si puede desbordar al lateral la verdad que está acusando de que Soler es su debido si está acusando para que como si entrara un poco desfasado del ritmo del juego de los demás porque a una hora rebasó al contrario y pudo haber metido el centro un poco antes y no lo ha hecho ¿no? adelanta ahí Quique por ese balón juega para Lassa Milla Milla Quique Luis Enrique Luis Enrique con Michel Milla de nuevo Luis Enrique para recuperar Quique Milla el balón de nuevo para Michel Luis Enrique vino por detrás para cortar el disparo Jaquín y el saque de banda para el Grashofer casi le sale un buen pase a Mavisca pero le iba a tirar a gol hacer el tercer cambio el Grashofer se va a Vogel y entra Vizcal el holandés grantero Vizcal es el que entra ahora en el terreno de juego va a sacar Netsudis el balón de Michel hacia Raúl el bote se le fue si la controla antes si llega a poder que a lo mejor ni pudo yo no desde aquí de la distancia pero si la controla antes ha sacado muy bien ahí Tuller ante Zamorano están fuera de juego Jaquín Murat Jaquín jugador de 21 años estamos a 14 minutos del final con el 1-0 favorable al Madrid el gol de Zamorano en el minuto 23 de este segundo tiempo Luis Enrique Michel Michel para Lassa Lassa hacia Zamorano pudo tocar ahí Zamorano el saque de puerta sacar Zuber Buller para el lateral Metsudis Metsudis Lombardo no llegó de Napoli saque de banda golpeó Lassa Coler adelantó Sanchís el balón termina en poder de Puyo luego Abullo con Soler volver el Madrid a intentar meter al Gran Soper en su campo dejarle que se recuperen los suizos ahí corre Luis Enrique Luis Enrique todo muy bien continuaba ya Luis Enrique la jugada y ha sido Quique el que ha bajado ese balón se abrió bien ahí Zamorano cuando iba Luis Enrique con el balón para abrirle espacio Michel con Quique nuevo Luis Enrique entró muy bien Luis Enrique entró en el juego rápidamente así como Soler está teniendo esas dificultades Luis Enrique está participando con acierto y con vigor y con constancia ¿no? Enrique realmente está jugando bien Soler han desacertado ¿sí? el hombre un poco fuera de lugar enfadado porque no no está teniendo fortuna en esas acciones va a sacar Zuber Buller 34 minutos del segundo tiempo el 1-0 favorable al Madrid vemos acá tocado nuevo Hierro Sanchis Sanchis Soler Soler juega con Lassa Milla Quique ahora de nuevo con Lassa Sanchis para Hierro Hierro Quique juega solo Luis Enrique se lleva el balón Lombardo Tuller Tuller juega con Vizcal Vizcal Tuller parece que el Grasoper empiece a apretar un poco más arriba también ¿no? Sí sería bueno por lo menos intentando a hombres más defensivos más de punta tendría que el Madrid saber que no vaya a sorprenderlos precisamente esta forma de juego a veces estás tan obsesionado con con una forma de jugar y te cambia no te das cuenta y puede ser realmente falta de Zamorano ahí a Metsudis cuando intentó Raúl robarle ese balón Lombardo Metsudis Vega y ahora Michel Michel con Lassa Soler Soler Sanchis Sanchis para Luis Enrique Quique como llevó el balón a Michel Jaquín Jaquín para Kohler se ha adelantado Sanchis a de Napoli o a Raúl Michel Luis Enrique Luis Enrique Ante Tuller este se está creando problemas al lateral de la shopper y el córner el cuarto para el Madrid en este segundo lanzamiento lanzamiento de Michel Hierro el saque de banda es para el Madrid Luis Enrique fue muy desviado se deshizo de ella así un poco no sé por qué pero otra cosa de opción sería una pareja con Zamorano algo a veces el Chuy también es bueno sobre todo estuviese mejor situado pero de este costado era muy difícil pero está está participando mucho Enrique creo que le ha dado al equipo al irse el audio también creo que fue un poco San Lau falta de hierro y va a haber tarjeta amarilla tarjeta para hierro estamos en estado rincón en el primer tiempo que nos van a sorprender a Madrid ahora claro nos están metiendo la gente arriba en esta falta que reconsidere Madrid como era antes y como es ahora gana 1-0 no tiene nada que nosotros pierden 1-0 no tienen nada que perder y por tanto a veces los equipos son sorprendidos porque no siempre el partido es igual va a sacar Lombardo Lombardo despejó Hierro Torres Soler con Vizcal con falta de Soler va a Lombardo efectual en lanzamiento se ha adelantado el central Ramón Vega que es el hombre más alto contra Jaquín Mañín de Napoli va a lanzar Lombardo todo el Madrid prácticamente dentro de su área Lombardo que llegó a más que a rematar a tocar fue Mañín Ramón Vega es verdad que no jugó con el dinamismo necesario desaprovechó mucho tiempo del partido pero no son equipos fáciles de batir porque de alguna manera se te paran ahí en la zona tapa muy bien las bandas cuando la línea de cuatro se cierra se mete un hombre de medio campo y hace lateral y si tú no rompes un poco eso que tanto hablamos antes pues que duda cabe que te acaban te acaban aburriendo te acaban desesperando un poco Enrique entraba bien pero ya no hubiese llegado tampoco va a sacar Geiger Zamorano renunciaba a ir a por ese balón Luis Enrique arrancaba en posición correcta los balones ahora es para el Grasoper falta de Raúl sí no saque de banda sino falta cuando estamos a cinco minutos del final del partido sigue el 1 a 0 favorable al Real Madrid sigue valiendo el gol de Zamorano jugando esa camilla ahí para Soler de nuevo Milla Hierro va directamente a Zuber Guller tardan un poco en replegarse a Morano con ello rompe un poco el juego de ataque del Real Madrid porque ahora Hierro no sabía mucho que hacer Hierro Lassa el disparo de Mañín y sale Soler cuatro contra cuatro Soler Michel Raúl y Zamorano también va Luis Enrique el balón para Raúl y fuera el juego de Michel pero le tardó Raúl y le iba a haber tocado un poquito antes parecía que no lo iba a jugar con él claro sí parecía mientras al doblar ya no se frenó había una jugada quizás más directa que estaba en el centro era alejar un poco la pelota en ese momento yo creo que había que tratar de buscar más por el centro quizás no tenía opción ninguna el Madrid no se estaba replegando es demasiado la correcta puede jugar una mala pasada porque ahí cualquier fallo cualquier desvío puede causarles no sé si puede ser que juega en el medio campo ahora que tenga la pelota lo que hacía al principio eso le pasa con los resbalones si, si ya yo quise dar un comentario que botas no sé trampando con goma seguramente con peligrosísimo Vizcal que balón ganado al centro a Vizcal que ha disparado un minuto 42 y paró Ville ahora vemos como desde el suelo intenta despejar Hierro lo que hace es un pase a Vizcal que atrapó bien ahora a Ibuyo intenta Raúl ante Vega evita el córner pero el saque es para el Madrid juega Raúl con Luis Enrique Luis Enrique Raúl Raúl sacó Vega el balón corre Lombardo con el Soler Vizcal Vizcal teniendo en cuenta que también es el hombre más peligroso ahí arriba juega mucho el holandés pero es el hombre que más peligro tiene ahí arriba Mitchell para Raúl está el equipo partido ahora entonces el Madrid no guarda Luis Enrique Zamorano Zamorano el segundo que bien y que difícil era ese remate aseguró la victoria Zamorano en el minuto 43 su segundo gol el segundo del Madrid ahí lo vemos Luis Enrique hoy viene el desmarque un remate difícil de manera magistral de manera magistral es importante este gol porque el equipo se estaba rompiendo un poco la defensa salía menos por temor a que sucediera lo que lo que se pasó antes con el remate del jugador suizo entonces el equipo quedó un poco roto entre defensa y ataque ahí se vio lo que pasa que terminó bien la jugada y el equipo ahora debe de jugar tener la pelota ya como la tenía al comienzo ya estamos un minuto 44 sin más riesgo ya poco más aunque añadió casi 4 minutos al primer tiempo el colegiado y en el primer tiempo si hubo más pérdidas aquí solo los cambios Michel el que controla ese balón juega para Lassa hizo falta Lassa ahí a Mañín de tarjeta amarilla para Lassa por esta falta a Mañín cuando Lombardo es el que ha enviado ese balón no llega a Mañín el saque de puerta estamos en los últimos instantes de un partido que le ha sido muy complicado para el Madrid que lo ha ganado fundamentalmente recurriendo a un poco a la casta un poco a la casta un poco a romper esa actitud que tuvo el equipo adornado bien entendido con la calidad del Audi la casta salió pero ahí empezó a abrir un poco el partido fue el Audi él fue el que empezó a poner las cosas en un sitio empezó a hacer penetraciones a tocar pelota a tenerla y a pisar el acelerador con fuerza el equipo se contagió ayudado además de la gran calidad del Audi pero si buscaron otro tipo de juego más directo incluso presionaron un poco más porque es una de las cosas que Madrid no suele hacer ahora mismo que tiene sin cuidado el encimar a la gente cuando cuando realmente tiene toda la ventaja que haremos el resultado por bueno porque la verdad pues el partido tampoco no tuvo muchas excelencias en cualquier caso es la primera victoria del Madrid en la Liga de Campeones los primeros tres puntos que va a sumar hay que estar atento a lo que el Ajax ante el Ferenbaros el partido que se está jugando en Budapest ya saben que a partir de las 10 y media tienen un programa en la 2 con el resto de la Liga de Campeones se va a ver precisamente ese Ferenbaros Ajax a partir de las 10 y media y luego los resúmenes de partidos como Glasgow Rangers Borussia Dortmund y el resto de la jornada de la Liga de Campeones con todos los resultados y los goles a partir de las 10 y media en la 2 juega Luis Enrique Luis Enrique un poquito largo para aquí que no llega estamos en los últimos instantes del partido va a haber una tarjeta amarilla para un jugador suizo por una jugada anterior este es el jugador amonestado creo que es Mañín el número 13 este hombre no ha sido el jugador amonestado no es Tuller sino Magny Luis Enrique fuera Luis Enrique con Michel Michel con Quique Quique Sanchez Sanchez para Hierro me gusta el público esos balones atrás definitivamente lo que está haciendo el Madrid es tratar de tener el balón el Madrid está jugando bien porque a través del juego puede encontrar posibilidades porque ahora sí que van a salir los suizos antes no ahí va Zamorano no llegó Michel se adelantó Vega por mucho que el Madrid tocase la pelota en el primer tiempo mientras estaban empatados no iban nunca a salir de la olla el equipo ahora sí que sale entonces es bueno tocar en espera de que vengan un poco a disputar el juego en otras zonas para poder ganar de la espalda ahora es el momento claro de Napoli ha quitado el balón Milla Zamorano se benefició de 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 un regreso ¿no? se benefició un poco de una posición pero ahí lo vemos si estaba también a la hora de recibir ¿no? sí 48 minutos ya del segundo tiempo del partido 2 a 0 para el Madrid los dos goles de Zamorano los dos en el segundo tiempo minuto 23 y 43 Hierro el que juega para Lasa parece también en este segundo tiempo muy dispuesto a añadir el tiempo que considera se ha perdido Raúl ahora no ahora es correcta la posición de Zamorano qué lástima que se le haya ido perdió un tiempo tres hombres esperando el centro Raúl Vega el que ha despejado y ahora final del partido de nuevo casi 49 minutos Mister un rápido resumen ya dijimos que tuvo que dejarse un poco de tanta planificación y de recurrir a un juego más imprevisto más imprevisible más de pelota larga más de presión y justamente ahí con la ayuda de Zamorano y luego con Enrique que también se movió aquí con mucha velocidad quizá también la aportación de Michel fue importante porque él siempre busca esas pelotas que de alguna manera nos sorprenden en los centros antes el Madrid no causó prácticamente problemas ninguno al Grasop no le causó problemas porque no intentó tampoco hacer nada más que jugar la pelota y el Grasoper no iba a salir no iba a salir de su sitio a disputar el partido donde no le convenía eso está claro bien pues la primera victoria del Madrid el próximo rival será aquí el Feren Barox el 18 de octubre nada más señoras y señores buenas noches desde el Bernabéu ya saben que el deporte y el fútbol la Liga de Campeones sigue en la 2 a partir de las 10 y media la Liga de Campeones la Liga de Campeones